¿Qué es mejor que cuando estéis en la sierra o aprovechar para visitar la comarca, visitar Galaroza con sus dos gentes, sobre todo con sus gentes. La gente es lo que hace que el pueblo sea especial y bueno, su patrimonio, su cultura, su gastronomía, su agua, manantiales por todos lados y bueno, al final todo manipulado o condecorado o más bien adornado por su gente. Yo creo que Galaroza y la gente es el atractivo que tiene.